Puede que emprender no sea una tarea sencilla, sin embargo, hoy en día existen iniciativas como programas de formación o aceleración que buscan brindar herramientas para garantizar el éxito. Mil y Una Ideas está enfocado en generar interés político y social dentro de la juventud venezolana. Entonces, justamente lo que queremos a través de este tipo de eventos es que muchísimos jóvenes más estén involucrados en todo el tema de desarrollo de actividades que vayan al beneficio de las comunidades. En la primera edición del Ideatón se inscribieron 97 ideas enfocadas en derechos humanos y gobernabilidad democrática. Nos enfocamos en los proyectos en mayor etapa temprana, es decir, inclusive proyectos que aún no se han ejecutado están allá adentro. Proyectos que tienen seis meses o un año o máximo dos años de ejecución son los proyectos que están dentro del Ideatón y que de alguna manera nosotros en estos dos días tratamos de generar un plan de acción verdaderamente fortalecido que nos permite escoger a tres de ellos. Durante seis meses estos emprendimientos reciben apoyo técnico, mentorías y capital semilla para convertirse en modelos de negocios sociales fortalecidos. Llevamos a cabo en conjunto un proyecto que se va a llamar La búsqueda de tu derecho perdido que se trata de un juego que va a abarcar la formación y la capacitación de las potencialidades de los jóvenes entre 15 y 25 años de la cota 905 en Caracas y al mismo tiempo va a incluir las nuevas tendencias con la tecnología. Fue mágica compartir con distintos emprendedores sociales. El programa Descubriendo Vocaciones va a tratar de abordar el problema de la violencia intrafamiliar. Cuando hay un hogar es violento, los adolescentes y jóvenes sufren mucho. Hay una carencia de afecto, de amor propio, de autoestima que les evita a veces identificar cuáles son sus vocaciones y explotar sus talentos. Me sentí muy bien, creo que un poco de las ideas que tenía le dimos más estructura. Hacemos realmente una conexión con diferentes psicólogos, psicoterapeutas, coach y llevamos esta formación a los niños para que puedan encontrarse a sí mismos y puedan reconocer sus emociones, transformen esas emociones y las lleven a algo positivo creando esa visión de futuro. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su meta de vida? La experiencia ha sido muy buena, la verdad es que nos nutrimos mucho de muchísimas personas, muchísimas visiones. Queda claro que el capital de un emprendimiento no determina su éxito. La clave está en la constancia y la formación. Los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram arroba barbycraspo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores.